Yo por mi lado quisiera hablar un poco en grandes rasgos de lo que he visto en términos de reglas fiscales, de política fiscal, política macrofiscal en diferentes países y un poco las lecciones que podemos desprender de esas experiencias y trataré de no meterme en detalles, porque han oído bastantes detalles, creo que la primera parte de esta sesión, pero al mismo tiempo quiero recordarles que el diablo está en los detalles, así que este tema sin detalles casi que es estéril. Teniendo eso en cuenta, entonces quisiera abordar los siguientes puntos, los conceptos básicos, algunos mitos que por ahí uno oye de lo que son las reglas fiscales, luego la experiencia internacional, a la luz de los mitos también, y al final lecciones principales. Comenzando con los conceptos básicos, pues qué es una regla macrofiscal, de política macrofiscal, porque uno puede separar lo que es reglas de política macrofiscal, reglas de proceso macrofiscal, o más bien fiscal nomás, o presupuestario. Ante todo lo que es este bicho, es un compromiso, es un compromiso permanente que trascende a gobiernos hacia el futuro, y es un compromiso de restricción presupuestaria. En inglés, claro que lo abrevian todo bien en inglés y todo muy compacto, lo podemos llamar como commitment technology, tecnología de compromiso, si se quiere expresar eso. Y está definida, como bien sabemos, por un indicador numérico del desempeño o resultado global, por ejemplo, saldo presupuestario en todas sus variedades, puede ser saldo presupuestario corriente, estructural, lo que llaman la regla de oro, que es el corriente, y gastos, todo generalmente, generalmente como proporción del PIB. Y esto, naturalmente, debe ser guiado por criterios de buena práctica, criterios que más o menos son aceptables en diferentes entornos, en diferentes situaciones, lo que no significa, claro, que no se deben tomar en cuenta lo que es específico, o las características específicas de Mendoza, o sea, de la Argentina, si uno quiere, o de Paraguay o de cualquier otro país. Generalmente, debe estar respaldada por reglas de proceso, todo lo que es la gestión presupuestaria, deben haber reglas ahí también, ¿verdad? normas de transparencia, que son sumamente importantes, y la institución fiscal independiente. Y ese conjunto es lo que nos da lo que podemos llamar un marco macrofiscal integral. ¿Qué son los criterios, modestia aparte, pero esto lo fabricamos con un colega cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional, de buena práctica? Ante todo, la definición, la definición debe ser una definición que abarca, que es precisa, no puede ser una cosa así, más o menos, y qué sé yo, cuánto esto, cuánto... Tiene que tener cierta precisión, y oyeron todos los detalles sobre el caso. Transparencia es sumamente importante. Sin transparencia está muerta la regla, porque la presión para hacer trucos y pretender que se siguen las reglas están ahí continuamente. Cualquier programa de ajuste, nuevamente, en cualquier país, en cualquier entidad, si no hay transparencia, eso significa que puede haber una caja chica aquí, otra entidad extra presupuestaria allá, este fue el problemita que se encontró en Brasil, donde el Vendes fue la caja chica del gobierno, y luego, claro, esta fue la cáscara de banana con la que cayó la presidente de Brasil hace unos años. Adecuación. La regla debe ser adecuada para el objetivo que se persigue. Esto no es una cuestión simplemente de tener una regla ahí, que tenemos algo que nos disciplina en algún sentido, pero ¿qué es el objetivo? Es un problema de endeudamiento, verdaderamente, de sustentabilidad de la deuda a través del tiempo, o tratar de corregir ciertos sesgos que existen. Coherencia, debe haber coherencia interna, si son varias reglas, y también coherencia entre lo que es el bloque fiscal y la política monetaria, el régimen monetario. De esto hablé un poco en Córdoba, en la jornada será la cuestión, bien, ¿tenemos dominancia monetaria o dominancia fiscal? Y la Argentina en este momento, por lo menos en los últimos dos años, uno ve que esto está como chueco, esto no... Esa coherencia como que falta entre lo que vemos en la política fiscal, aún sin reglas, ¿verdad?, y lo que es el régimen de meta inflacionaria. Sencillez, para que lo puedan... Esa es la gran ventaja del régimen de meta de inflación, que lo puede entender no solamente el economista, el experto presupuestario, lo que fuera, no, que lo puede entender su mamá, que no es economista, o su cónyuge, que no es economista, pero que esté interesado en el tema, como por ejemplo, que es la canasta de precio de consumo. Eso lo entiende todo, eso mide la inflación, y entonces tenemos algo que... En fin, eso es... Claro que lo más sencillo no necesariamente da flexibilidad, porque hasta el mismo Friedman propuso una vez que cada año tiene que... El saldo presupuestario tiene que ser cero, como el ministro de Finanzas de Alemania que acaba de salir del gobierno, que está saliendo, no, ya salió del gobierno, para él era el Schwarz null, era el cero en negro, sea cualquiera lo que suceda en él, ¿verdad? Entonces, eso puede quitarle flexibilidad, que es el próximo criterio. Así que ahí hay como un trade-off, cuánta sencillez vamos a tener, y al mismo tiempo la flexibilidad, sin tener que explicar qué es lo que tenemos en mente cuando hablamos de un saldo estructural. Y además, hay cantidades de trucos que se puede usar también con el saldo estructural, y puedo dar ejemplos. El primero es Holanda, que es el primer país que lo hizo en los años 70. Y lo interesante era, para calcular, ¿verdad?, el saldo estructural, tenemos que tener una trayectoria de lo que es el PIB potencial. Y el PIB potencial cada año seguía así, se montaba con un barrilete, al final ya, claro, perdió total credibilidad y se pasaron a otra regla. Exigencia, porque hasta ahora los seis primeros criterios son criterios de diseño, verdaderamente. Los dos próximos son de implementación, exigencia y eficiencia. Exigencia que sea exigible, que haya sanciones, que haya sanciones de alguna forma, seguimiento, monitoreo del cumplimiento, etcétera, etcétera. Y luego la eficiencia, que si simplemente es una cuestión de tapar agujeros, simplemente para cumplir con lo que oímos de Jesús, los techos y las reglas de la Unión Europea. Y entonces que el gobierno italiano hace dos años dijo, no, el año que viene nuestro déficit presupuestario va a ser de 2,9% del PIB. Pero, ¿cómo puede uno poner eso una previsión? Es un chiste, porque lo que sabemos es que va a haber cualquier cosa menos el 2, porque no tienen control sobre el denominador y tampoco el numerador. Así que, ¿qué estamos hablando aquí? Y no sé si ustedes saben, pero esto es algo que vale la pena preguntarle a un experto presupuestario fiscal que conoce el mundo y todo, que ¿cuántas veces en la vida de la República Italiana Italia cumplió con un saldo cero o de superávit? Es una pregunta, una vez. En 1912, un señor Sanguinetti, un ministro de Finanzas, o creo que era primer ministro, salió con un superávit o un saldo en cero, probablemente por un error que hicieron. Bien, sigamos entonces con ¿cuáles son los argumentos a favor de una regla fiscal? Eliminar, reducir el sesgo al déficit presupuestario, que es algo inherente en casi cualquier gobierno, yo creo, el sesgo hacia el déficit, especialmente en los últimos 150 años de Italia, el sesgo en la composición del gesto en favor de salarios y pensiones. Un problema muy serio. En Brasil, últimamente estuve trabajando en los Balcanes, en los Balcanes, por ejemplo, todo se va, sueldos y salarios, pero también existe el sesgo en los Estados de los Estados Unidos. Entonces, se trata de corregir eso, ¿verdad? Y el famoso sesgo optimista en las previsiones macrofiscales. Y claro, podemos incluir los planes de estabilidad que presentan y de convergencia que se presenta a la Unión Europea. En el momento que se seca, que se seca la previsión, ya lo violaron. En fin, las previsiones son tan optimistas. Macro, ¿verdad? Del PIB, de inflación, etcétera, todo, y por otro la del presupuesto mismo. Y el enlace entre el presupuesto y la base macro, ¿verdad? Fortalece la sustentabilidad de la deuda pública. Definitivamente, es un objetivo y es un buen argumento. Contribuye la consistencia presupuestaria intertemporal. Es decir, si el gobierno se compromete el primer año, el primer año, el primer mes de su mandato, de que para el fin del mandato vamos a conseguir un superávit y todo, pero después no se cumple, y no se cumple de manera regular. Eso significa que no existe la consistencia intertemporal, la coherencia intertemporal en desempeño fiscal. Y claro, con todo esto, con todas estas funciones o estos argumentos, claro, uno sirve para anclar expectativas sumamente importantes. Yo creo que este gobierno está tratando de hacer justamente eso, porque la credibilidad de la política económica en la Argentina está en el tercer sótano abajo. entonces ahí solo hay una, es en una dirección que podemos ir, en fin, y hay muchos países que necesitan esa credibilidad ante los agentes económicos, que sea la mano de obra, vale la pena que trabaje más, trabaje menos, voy a pescar, y de las empresas también, y luego los inversores, porque este tipo de, anclando las expectativas, ¿verdad?, reducimos la prima de riesgo soberano y la vulnerabilidad a un paro repentino, como diría mi amigo Guillermo Calvo, el sudden stop que él popularizó bastante en los influjos de capital, ¿verdad?, y aquí no es solamente riesgo soberano, hay otro, hay otra medición de riesgo que es mucho más nervioso y se ve más claro y todo, mucho más, es el CDS spread, que es el seguro para cumplir con, perdón, para cubrir, aquí lo he escrito porque no sé en castellano cómo definir eso, pero es el, según el Google, me dice, diccionario, seguro para, perdón, para cubrir el incumplimiento de pagos, así que es el CDS spread. mitos, ¿cuáles son las críticas frecuentes que uno oye sobre reglas fiscales por todos lados? No es democrático, no son democráticas las reglas porque no permite la toma de decisión por los poderes ejecutivos y legislativos que fueron elegidos, ¿verdad?, por la ciudadanía. Segundo, frena el crecimiento, no permite el estímulo fiscal porque es rígido, ¿verdad?, esa es la crítica, es rígido también en lo que contribuye a la volatilidad macroeconómica porque no permite una postura fiscal contracíclica. Veamos qué sucede en la realidad y qué es la evidencia sobre esto. En general, las reglas macrofiscales se incorporan en la legislación, en la constitución, que claro, eso significa que es democrático, ¿verdad?, pero al mismo tiempo despolitizan el contexto de la política fiscal, el contexto, lo que podemos decir es el sobre, ¿verdad?, de lo que marca, el perímetro, pero donde se debe practicar la democracia de día a día es en el tema de la asignación de recursos, dentro de ese, cumpliendo con ese contexto, ¿verdad?, así que debe ser la progresividad del sistema impositivo. Ahí eso es un juicio de verdadero, como economistas tenemos poco de qué decir, lo que podemos decir es que, caramba, si haces esto, esto es lo que va a suceder, podemos hacer análisis costo-beneficio, lo que fuera, ¿verdad?, en cuanto a la asignación de recursos, también, cuánto vamos a, en qué medida vamos a invertir en un proyecto de infraestructura o en gastos de esto, lo otro, tema climático, en fin, ahí es donde se practica, se debe practicar la democracia en el corto plazo. Y luego, el otro tema es que países verdaderamente que cumplen con reglas bien diseñadas, según, más o menos, según los criterios que enumeré, gozan de un crecimiento mayor y más estable que otros países comparables en la región. Me sorprendió verdaderamente la evidencia cuando hice estos cálculos que comenzaban para cada país, bien, ante todo la primera columna, ¿verdad?, el crecimiento propio desde el momento en que, desde la fecha efectiva de la regla y 2010. Quise pararme con el comienzo de la crisis, bien, ya había crisis, verdaderamente. Entonces, la tasa de crecimiento y la tasa de crecimiento de los comparadores de los otros países de la región que no necesariamente cumplían o que quizás cumplían, es decir, toda la región relevante y luego la volatilidad de la tasa de crecimiento durante ese periodo, el propio y los comparadores. Lo que es interesante es que en todos estos países que cumplieron, estos son países economías avanzadas, varios en el euro, bien, una media docena en el euro, pero Suecia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza también, en todos estos países el propio, el crecimiento propio es mayor que los comparadores. Por otro lado, volatilidad es menor que la de los comparadores. ¿Y qué pasa con los países de mercados emergentes? Bulgaria, Estonia, Polonia, Chile, Perú, Brasil. Fíjense que Brasil está hasta 2010. Así que todavía creo que era hasta la presidencia Lula incluido. Muy interesante, en todos estos países vemos que el propio es mayor, el comparador menor en el crecimiento y la volatilidad mayor, perdón, menor que en los comparadores con la excepción de Estonia. ¿Y por qué Estonia? Porque Estonia quiso ingresar en la zona del euro y para eso tenía que cumplir sin excepciones ni nada tenía que cumplir con la regla con el techo del 3% del PIB para el déficit y lo cumplió religiosamente porque a ellos no les importa que truene que cualquier cosa ellos querían ingresar ellos se quieren adherir a todo lo que es Europa a todo lo que es Occidente por razones geopolíticas naturalmente así que eso explica por qué la volatilidad es tan grande porque cumplieron con algo que es muy rígido viéndolo de Bruselas no querían ninguna excusa para que no pudieran ingresar en la zona del euro. Experiencia internacional pues por incumplimiento los países que no lograron cumplir con sus reglas y cuáles y cuáles fueron los principales criterios violados bien los principales criterios son justamente los criterios de implementación ahí es en la hora de los mameyes que vemos si verdad una regla fiscal sobrevive y es sostenible insuficiente apropiación por parte de los políticos de los líderes del gobierno de los políticos del grupo de interés etcétera si no se adueñan si no creen que esto es lo nuestro esa cosa no sirve y especialmente no sirve si es parte de la condicionalidad de un programa con el Fondo Monetario Internacional con con reglas que vienen nos vienen de Bruselas que se cree de esos burócratas de Bruselas caramba pero si el país no se adueña no cree que es lo suyo olvídate el incumplimiento de sanciones que es una de las características fundamentales de que por qué no funciona en Europa el pacto es que hubo 117 casos 117 casos en que se debieran haber cumplido porque no había no había cláusulas escapen ni nada que pudieran acudir en violación del pacto de estabilidad y crecimiento sin sanciones hasta España fue amenazada con sanciones pero después pobres españoles saliendo de la verdad se acuerdan y en fin entonces significa que esto como que no sirve para ser implementado me explico falta de transparencia pero más allá de Europa también este es el problema la falta de 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 exigencia verdad falta de transparencia y gerencia presupuestaria adecuada sin esa base sin transparencia los trucos abundan hay una ley de Charles Goodhart que dice que una vez que un indicador se vuelve una meta una restricción que sea en el campo monetario fiscal lo que fuera pierde su valor de 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 indicador estadístico verdad falta información para la toma de decisión en tiempo real esta es una de las debilidades de simplemente decir ah no pues ahí tenemos el 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 techo al endeudamiento de 60% lo que fuera 50% del PIB pero como que como llegamos ahí si eso no tiene relación a lo que el director del presupuesto puede controlar a lo que el ministro puede que puede controlar eso como que no sirve no es puede ser elusivo eso eso es muy difícil pero hay países donde donde esa es la regla la regla del país como en Polonia y después se dedicaron a trucos como por ejemplo hasta apreciar un poco la tasa de cambio para para tratar de frenar el aumento de la deuda que era gran parte de deuda externa ausencia o monitoreo por una institución fiscal independiente es clave me parece a mí y no sirve un tribunal de cuentas para ese trabajo porque el tribunal de cuentas mira para atrás en cambio la institución fiscal independiente mira para adelante es exante siempre para adelante el que mira para atrás desafortunante ya no ya no tiene esa esa y este fue el problema brasileño que el tribunal de cuentas federal expost dijo no mintieron no cumplieron con la regla fiscal bien claro los que le gusta hacer política de esto y quieren deshacerse de la presidenta o lo que fuera fenómeno pero no ese es el tema aquí no se trata de política se trata verdaderamente de algo que les pueda rendir ¿verdad? gobiernos subnacionales y hay de los que les importa sobre todo los gobiernos subnacionales y no voy a entrarle mucho a este tema pero si quisiera señalar hacer hincapié un poco en en el problemita este del riesgo moral ¿verdad? si una entidad subnacional y ahora considera en España como un gobierno subnacional de una entidad de una autoridad supranacional ¿verdad? o Grecia por ejemplo mutatis mudandi ¿verdad? entonces si hay una garantía aunque fuera implícita de rescate sin condicionalidad que es el velado entonces ¿para qué? yo y además si ni hay apropiación de esta regla entonces ¿para qué el esfuerzo? es el ¿cómo se llama? el free rider el jinete libre ¿verdad? el comportamiento de jinete libre y que en algunos países se usa en castellano ¿eso significa algo en castellano? soy free rider entonces ese ese es un tema muy importante volviendo a Europa lo interesante es que estaba en la constitución misma europea que es el tratado Maastricht la cláusula de no bail out pero les quedó la duda por varias razones les quedó la duda a los mercados que esto no en realidad igual lo van a rescatar el país con problemas y entonces eso lo vemos en la prima de riesgo la prima de riesgo está como a cero no se podía distinguir lo que era un bono soberano el 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 retorno de un bono soberano griego y el alemán porque además para hacer el problema aún más incrédulo es que el banco europeo el banco central europeo descontaba papeles griegos como si fueran prime como si fueran igual de buenos como el bonde alemán eso es una señal a los mercados queridos no se preocupen aquí nosotros y entonces vino todo lo que vemos la 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 política la la postura procíclica durante los buenos tiempos de todos aquellos países que lograron conseguir digamos una ganancia especial por la caída de la tasa de interés pues ya no había riesgo cambiario dentro de la pero esto es otra historia no quiero meterme tanto en esto pero es es importante como lección lo que es interesante es que en los países donde hay una garantía implícita o explícita en esos países en realidad la prima de riesgo provincial o nacional o subnacional y nacional la prima de riesgo es decir la diferencia en la prima de riesgo casi no existe esto era el caso de España por ejemplo la prima de riesgo de las entidades autónomas y el gobierno central más o menos lo mismo porque decía bien es la garantía así que es es la misma cosa ¿verdad? ineficiencia cumplimiento mediante ajustes ad hoc ¿verdad? con medidas transitorias improvisadas en vez de reformas estructurales ¿verdad? aquí tapamos un poco como esto y lo otro y el año que viene cumplimos y no desafortunadamente hay mucho de eso en los países que tienen reglas fiscales falta de planificación presupuestaria a mediano plazo pero planificación presupuestaria a mediano plazo genuino ¿no? que un saludo a la bandera que es lo que eran todos los pactos los programas de estabilidad y convergencia en la Unión Europea y en muchos otros países ¿verdad? saludo a la bandera no eso no no ayuda entonces veamos ¿cuáles son las principales lecciones a raíz de todo esto? bien la pregunta básica es ¿cómo aprovechar los beneficios de una regla fiscal? el diseño debe estar conforme o deseable que sea conforme a criterios de buena práctica especialmente en exigencia y eficiencia así que ahí estamos exigencia y eficiencia ¿cómo podemos remediar lo que hemos aprendido? ¿cómo podemos poner en marcha lo que hemos aprendido? amplio consenso entre los agentes responsables para eso se necesita debate me tiene que perdonar a Jesús porque aquí aquí nuevamente un ejemplo de España cuando se pasó el cuando cuando se incorporó dentro de la constitución la regla ¿verdad? fiscal y todo lo demás todo lo que hemos visto que es muy bueno creo que fue un fin de semana fue sí vacaciones de verano entre y así que no hubo debate yo no yo no sé si sus parientes ustedes saben que hay una regla fiscal en España parientes que no sean economistas o que no estén en la administración pública sí cuando lo hice eso pero no pensaron en qué es lo que va a rendir para la próxima generación qué es lo que verdaderamente hay que hacer con esto y y eso es lo que lo que lo que lo que quiero enfatizar que eso requiere en Perú cuando estuve la primera vez dando asistencia técnica me presentaron algo que estaba bien diseñado en el Ministerio de Economía bien diseñado todo fantástico y le dije y esto cuando se lo van a esto bajo el gobierno Fujimori cuando se lo van a enviar al al Congreso al al Comité presupuestario del Congreso que ah no pues dentro de dos semanas se lo enviamos y después ahí tienen una una semana para discutirlo para y después ahí va el Pleno y lo tenemos ahora mayoría antes de las elecciones fueron las últimas elecciones medio año antes tenemos las la la mayoría y todo y lo pasan ahí no esto no si no lo entienden los que votan pero esto ni saben lo que están votando esta cuestión no va a poder sobrevivir por lo menos si termina este gobierno y terminó el gobierno después de esas elecciones y el Congreso abolió completamente la responsabilidad de transparencia fiscal a total que tuvieron que comenzarlo todo de nuevo con todo lo que con 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 todo el trabajo que eso implica debate e información como me dijo una una un colega de la India con mucha experiencia que estuvo en el en el board del fondo porque me llamaron a India que presentara sobre esto y le diera asistencia y todo me dije George cuídate que nosotros tenemos un un dicho en la parte de India que yo vengo que uno no puede robarse un elefante a medianoche eso no tiene mucho peso tiene mucho ruido en fin esa cosa no 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 funciona y es algo que verdaderamente tiene tiene implicancias universales fortalecimiento de reglas de proceso de gerencia presupuestaria imprescindible reglas para cumplimiento en tiempo real también es importante porque generante si uno habla del saldo estructural pues no vamos a saber que fue el saldo estructural hasta mucho después de que terminó el año en curso entonces esa es la razón por la cual y estoy totalmente de acuerdo a aquellos que favorecen regla incluso lo que lo que oímos antes del ministro la regla de gasto gasto que esté en términos reales siguiendo la trayectoria del PIB potencial o que es PIB en fin medido de cualquier manera ojo de buen cubero lo que fuera pero que es algo que sigue una trayectoria más o menos previsible y luego cada cinco años o algo revisar nuevamente bien la trayectoria ha cambiado ahora como algo así pero eso debe ser también un techo y un fondo base y techo para verdaderamente poder usarlo como un instrumento una herramienta anticíclica ¿verdad? Siento estar de desacuerdo sobre sobre tratar de mantenerlo solamente en términos reales el gasto eso sé que esto es el gobierno de Brasil esto lo tiene ya en la constitución o algo esto para mí me parece algo un poco rígido para un país o una Mendoza que esté en este desenvolvimiento que tiene no sé esto pero hay otras provincias que necesitan cierto crecimiento también porque Mendoza quizás no estaría tan perjudicado por esto pero esto es simplemente una reacción primaria no conozco los detalles pero es muy importante poderlo cumplir en tiempo real eso es muy muy crítico es clave sanciones por el mercado financiero reflejados en la prima de riesgo soberano en vez de sanciones legales la verdad es que a la larga eso es lo que funciona y esto es lo que vemos en lugares donde en realidad es liviano la regla es liviana no hay sanciones pero ahí está el mercado y el mercado va a reaccionar con rezago por eso es que cuando el gobierno sabe y los gobiernos saben de que ya están en fin abusando abusando gracias abusando de los límites que se autoimpusieron autoimpusieron entonces ya esto va a tener esto va a terminar en lágrimas porque el mercado no reacciona instantáneamente en general gerencia presupuestaria a mediano plazo en base de previsión bajo supuesto de política fiscal sin cambio lo que es un escenario de base y en esto puede cumplir un rol muy importante una institución fiscal independiente lo aprendimos en primera instancia del CBO del Congressional Budget Office en los Estados Unidos y lo vimos en otros países donde tratan de mezclar un poco gobiernos tienen esa tendencia de mezclar lo que es el escenario base y los escenarios con medidas presupuestarias con lo cual son bastante optimistas entonces eso es algo que falta en Japón por ejemplo en Japón es uno de los sistemas más opacos de política fiscal no tienen no tienen estos elementos de un marco fiscal macrofiscal es verdaderamente una de las fallas por la cual están en una situación de estancamiento porque las expectativas no están ancladas en 20 años tuvieron 40 cada año en promedio dos presupuestos suplementarios durante el año y uno que tira otro que afloja el que tira afloja en fin así entonces no hay expectativas ancladas quizás ahora con este gobierno con nuevo mandato y todo lo puedan hacer modelo de autonomía a nivel subnacional bajo cláusula de no rescate es decir no es el modelo de 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 coordinación de coordinación central como existe en la unión europea existe en méxico creo que es en la en fin la mayoría de los países latinos etcétera la excepción son los que tienen un modelo de autonomía canadá los estados unidos suiza son tres países donde las entidades subnacionales mismas formulan y y pasan la ley de responsable fiscal una regla de oro o lo que fuera y después lo cumplen o lo cumplen pero lo que hacen voluntariamente porque saben de que no hay no no hay rescate sin condicionalidad ¿verdad? Alemania por ejemplo tiene también un sistema de coordinación central y eso no sirve porque el gobierno de de Westphalia y Rhin del Norte o lo que fuera siempre hace sus travesuras ¿verdad? y queda impune porque la corte constitucional dice no usted tiene que rescatar al gobierno federal y dice usted tiene que rescatar a este land a esta provincia ¿verdad? entonces es hacia el modelo de autonomía ¿verdad? que me gustaría ver que hicieran en Mendoza y otros y entonces ahí enfrentan directamente directamente a los mercados ¿verdad? ese es el ese es lo que lo que voy pero es son duras las experiencias de estos países que donde los gobiernos subnacionales diseñaron y ejecutan sus propias reglas ¿verdad? porque eso fue en 50 años en los Estados Unidos somos muy impacientes en Europa con la Unión Europea y todo que no que todavía no funciona que se yo que hay crisis y lo demás en los Estados Unidos hasta 1840 desde 1900 perdón desde 1790 más o menos en 50 años hubo innumerables rescates uno después del otro y todo y de repente en ese momento en 1840 hubo un momento de la verdad cuando el Congreso de los Estados Unidos no más y no está en la Constitución pero todos saben Ana María mencionó California bien, California es interesante porque California justamente reaccionó a los mercados en 2010 el CDS spread de California era de 400 puntos bases básicos el de Grecia era de 400 puntos bases y después de revelar todo lo que había mentido y todo lo demás entonces ahí estaban a 400 pero ¿qué pasa? California el gobernador de California que era del mismo partido que el presidente de la República ¿verdad? no podía simplemente tomar el teléfono y decir che, pero pasame unos pesos porque estoy aquí no, nada tuvo que hacer un ajuste que sería modelo para un ajuste de un programa del Fondo Monetario Internacional en California antes de eso con el Terminator el hombre fuerte y todo pagaban pagaban a sus empleados públicos con patacones bien, no eran patacones pero eran pagarés ¿verdad? no sé en California no les gusta bajar los gastos de bienestar social y no les gusta pagar impuestos y sin embargo Jerry Brown que es muy liberal muy de izquierda y todo implementó todo ese ajuste es formidable tienen una regla de oro claro pero no no hubo no hubo perdón ahí hubo que hacerlo así que ese tipo de cosa verdaderamente es admirable es creo que llegamos casi al último bien, cómo aprovechar nuevamente los beneficios además de las reglas fiscales pero en eso no nos metemos aquí regla de procedimiento fiscal conforme al código de transparencia fiscal del FMI pero también la OCDE también tiene creo que tiene un código pero este es el más famoso y ha evolucionado bastante en los últimos en las últimas dos décadas y luego una institución fiscal independiente estableciendo siguiendo los principios para para instituciones fiscales independientes de la OCDE ahí hay como nueve criterios y esto es esto es algo un estándar que también se está usando especialmente por países de la OCDE pero valdría la pena ver si la oficina de como es presupuestaria de congreso que tienen ya ¿verdad? una oficina que si verdaderamente coincide con esos principios la última vez que vi la ley no en fin se podría todavía mejorar eso lo que tienen hoy en día en la Argentina pero no lo voy a entrar en detalles estas son referencias y aquí después de todo un broche de oro porque esta fue una sesión muy muy prosaica aquí algo que viene de Homero la odisea ¿verdad? que Ulises el capitán de este navío ¿verdad? le pide el capitán le pide a los marineros que lo aten en el mastil que él pueda ver él pueda ver y pueda tratar pero que no tenga la tentación de escuchar y caer en la tentación de escuchar los cantos de la sirena mientras tanto a los marineros hay que ponerle tapones de cera en los ojos para que no en los ojos perdón en los oídos para que no oigan los cantos de la sirena y esto es muy relevante yo creo no solamente para para vender la idea de una regla fiscal pero también en el mundo de hoy donde el populismo en muchos países está en alza ahí están las sirenas del populismo y y temo que muchas veces estemos muy lejos de de este de este cuadro muchas gracias por la atención prestada y perdón gracias Gracias.